Arnaldo Cohen considera que su obra artística tiene mucho de ficción, aunque su manejo de color es intuitivo. Creador del Body Paint, joyas, escenografías y libros, estos en colaboraciones con creadores como Octavio Paz o el músico Mario La Vista, fue también partícipe de performances y de videoarte. Conozcamos más de su trabajo en sus propias palabras en esta cápsula. ¡Acompáñenos! Yo me había empapado de historia del arte y en alguna ocasión saliendo por primera vez a ver los museos, de repente yo veo por primera vez cosas que no más conocía por reproducciones y las veo en su escala natural en el Metropolitan de Nueva York o en el Prado. No hay obra de arte que sea del pasado o de vanguardia y el futuro. De repente yo veía todas esas cosas y dije, ya sé qué quiero ser, quiero ser todos los pintores. Oriundo de la Ciudad de México, Arnaldo Cohen es un prolífico pintor, escultor e ilustrador. Sus primeras piezas le permitieron explorar el expresionismo figurativo, abstracto y fantástico. En los años 50 fue parte de la llamada generación de la ruptura. Ese término de la ruptura se le puso a una generación que coincidimos en esas fechas finales de los 50, principios de los 60 y principios del 70. En realidad, pues no tuvimos ninguna ruptura de nada, pero de alguna manera era no seguir con esa idea de estar con la Escuela Mexicana de Pintura y abrirle paso a tantas más expresiones. En los 70 es una serie inspirada en los hexagramas de la I Ching y luego varios libros objeto. Me volví fanático de la I Ching. Se me ocurrió hacer un catálogo y en la parte superior dibujé, bueno, hice como esos paisajes, pero más geométricos, representando los trigramas de la I Ching. Y entonces, en la parte de abajo, yo jugaba mucho a recortar cosas de los periódicos, palabras, y los empecé a pegar aleatoriamente. Y entonces esa fue la presentación del catálogo de esa exposición, que se llamó Mutaciones. Ha realizado escenografías para obras de teatro y danza y se considera el creador del body art. Yo estaba, pues, haciendo diseños para la escenografía, para danza hebdomadaria, que fue una serie de representaciones que cambiábamos cada semana del espectáculo. Y le digo, ¿qué presupuesto tienes para vestuario? Y me dijo, nada. Entonces dije, bueno, voy a pintar el vestuario. Entonces inventé esta cosa de los cuerpos pintados. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes y actualmente se puede ver una muestra retrospectiva que celebra sus 60 años de trayectoria en el Museo de Arte Moderno. Sigo con una actitud que creo que ha sido siempre, que es dejarme sorprender. ¡Gracias! ¡Gracias!